Si tú eres fanático de los dinosaurios o de Jurassic Park, no te puedes perder este restaurante temático porque vas a salir enamorado sí o sí. Cuentan con la camioneta de Jurassic Park, un dinosaurio Rex en la entrada, incluso mira, cuentan con una de las colecciones más grandes de Jurassic Park en juguetes, más de 3.500 artículos. ¿Y qué vas a comer aquí? Pues mira, solo te voy a decir que vas a comerte unos cortes de carne, hamburguesas y demás como si estuvieras en la misma prehistoria.